En mi mundo es un cariñito, cambio mi vida, mi parrandero y me duro A una bebé de viciosito y todos los días a llevarme un tratecito Mientras se va a usar, me le arrojo un poquito Y entre piernas dos no llaman a la cosa de mi lugar Mi corazón en el pecho, es un caballo seguro Y que la dueña lo tiene, masito como ninguno Ayer miró otra postrancha para relincharle Y a todos los días lo cargan, ay, quito Así tratero, madrieta y gozarte en mi mundo Así se avanza un caballo Que haya sido bien carujo Si no tratan con cariño Si le dan amor de todo Se vuelve un caballo enorme y mucha verse cabrón Pero eso sí que es un metido Por si hay un charo se pasó a un lazo Ayer miró otra postrancha Ayer miró otra postrancha Y es una postrata Estoy enojado No te es una postrata Estudio Estudio